Oscar Andrés Giraldo Piñérez de 18 años falleció la tarde de este miércoles en la clínica del Cesar a causa de una herida sufrida con arma cortopunzante en medio de una riña. Este joven fue remitido inicialmente a la clínica Sinais Vitaes de Bosconia con una herida abierta en el tercio distal del brazo derecho. Posteriormente, debido a las complicaciones en una arteria, fue trasladado a un centro asistencial de Valledupar. El supuesto agresor se presentó de manera voluntaria a la estación de policía de Bosconia, en donde manifestó que alrededor de las 4 y 30 de la tarde sostuvo una riña con la persona fallecida y le ocasionó la herida que acabó con su vida. Los hechos se presentaron en la carrera 21 con calle 33 del barrio Villahermosa en esta municipalidad. De esta manera, esta persona será investigada por parte de la Fiscalía 6, seccional de Bosconia. ¡Gracias!